Hola y bienvenido una vez más a Usa el Fora Cero para hoy vamos a hacer el lip de requesón pero antes que eso Camila quiere decir algo antes que empezamos yo quiero que ustedes se suscriban y tocan prender el campanita entonces ustedes pueden ganar todas las notificaciones de nuestro canal entonces los puedes apoyar entonces podemos hacer mejores vídeos para youtube continuamos vamos a cortar la cebolla grama de cebolla para un dip que vamos a hacer para cenizar unos poquito un poquito de detalles de cebolla grama de cebolla creo ya aquí está el cilantro vamos a cortar este cilantro ok ya corte el cilantro para hacer el lip no para hacer la salsa vas a necesitar tomates cebolla tallos de cebolla cilantro jalapeño limón sal y requesón para hacer la salsa vamos a mezclar el requesón vamos a poner el tomate ok la cebolla vamos a poner el tomate ok la cebolla tu cilantro y jalapeño y vamos a poner nuestro limón y finalmente nuestro sal es una cucharada una cucharada de sal y se va a partir si tu no te gusta mucho el sal tu puedes echar menos si te gusta mas el sal y no tiene sabor lo puedes echar un poquito mas entonces Camila por que estas haciendo esto? bueno si tu tienes muchas visitas y tu quieres darles algo y no tienes tanto tiempo rapidito puedes hacer un dip si tienes un cumpleaños puedes hacer este dip para entretener a las personas para comer con papas fritas ok si cuando tienes mucho requesón tu también puedes hacer este dip que te gusta hacer este dip Camila? es bien rico bien rico si me gusta hacer este dip y con que se come este dip? con papas fritas se puede comer con tortillas se puede comer con vegetales tu puedes comerlo con arroz pasta lo que sea que tu te gusta con requesón y vegetales ahora vamos a hacer el postre para hacer el postre necesitas dos cucharadas de requesón dos cucharadas de jalea y cuando y debes mixear los dos y se ponen en un diferente recipiente y lo puedes decorarlo con miel ok con la jalea no solamente puedes usar jalea de uva puedes usar jalea de tu gusto ok el que te gusta la jalea de fresa usa esa el que te gusta la jalea de otras frutas lo puedes usar no solamente se usa con el uva ese es el producto final de el dip de vegetales quieren probar? ya esta muy rico el requesón esta bien suave en combinacion de tomate cebolla y el cilantro con el requesón es bueno ok es bien delicioso con chips porque este chip es es de tiene limon y tambien es salado se prueba mas rico todavia y tu Camila? yo mmm como siempre cheque es un bien bonito tu lo puedes poner en un platito bien mas chiquito y es un buen combinacion tu vas a gustarlo es bien suave continuamos con esto lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a agregar una cucharada de miel encima ok como tu puedes ver ya pusimos unas uvas encima para decoracion y que es opcional y que no quieres poner uvas ok ok vamos a ponerle miel tambien este miel es orgánico no es de la tienda este miel viene directamente de las ovejas vamos a ir a probarlo ahora dale tu primero Camila mmm con el miel le da un toque de uvas bien rico con las uvas estos le da un toque de uvas bien rico le da un toque mas mejor con mucha fruta es una buena combinacion se pruebe como fruta si tu no quieres solo uvas encima puedes poner fresas tu puedes poner cheris lo que sea que tu tienes en tu refri que son como frutitas los pones encima y te va a quedar cheque y tu esta bien rico el requeson con la jalea esta dulcita mas con el miel da un toque de dulce que para mi paladar es muy 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 delicioso ok ojala que esta informacion te ha ayudado y ojala que tu lo haces en casa estos dos dips un postre y un sabor para como almuerzo hazlo en casa y suscríbete a usa el forastero el forastero